Música Avanzar en el desarrollo del Estado y el bienestar de la población tiene que haber una sinergia, un trabajo conjunto y para eso se buscará que las uniones con los alcaldes de los 17 municipios sean periódicas informó el Secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana Abundó que con la finalidad de caminar a la par y atender los temas de mayor interés el gobernador del Estado, Adán Augusto López Hernández sostuvo este fin de semana una reunión con los 17 alcaldes y los secretarios de Movilidad y de Seguridad y Protección Ciudadana así como la titular de la Policía Estatal de Caminos el jefe de la política interna en la entidad precisó que los temas en las próximas uniones se definirán conforme a una lista de prioridades es una reunión de trabajo donde estamos tratando temas que son comunes tanto para los alcaldes como para nosotros y estamos trabajando en eso la instrucción del gobernador es de que sean reuniones más periódicas y que vengan otros secretarios también para ir desahogando los temas tiene que haber una sinergia, una uniformidad, un trabajo conjunto y estas reuniones son para ir generando esas condiciones y en la medida que las hagamos más periódicas pues vamos a caminar de mejor manera asimismo comentó que se abordaron otros temas como la movilidad y la modernización del sistema del registro civil para darle mayor agilidad y evitar la corrupción coordinando acciones entre municipios y estados en materia de movilidad y fueron reuniones también relativas a perfeccionar los mecanismos del registro civil para evitar la corrupción y para modernizar el registro civil lo que estamos tratando es de que no sea tan tardado la vinculación no tardan a veces en traer la información y perfeccionar los esquemas de trabajo para evitar precisamente que pueda haber corrupción o alguna irregularidad Silvia Patricia Silva, Noticias TVT